Amigos, amigas, enemigos, 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 uuuuy, hay pokémons nuevos, tengo hacks en pokémon go, vale, como la primera vez que jugamos Y bueno, el caso de hoy es que, os voy a enseñar todos mis pokémon, vale, igual todos no, ojalá, yo quiero, yo sí quiero, vale Desde más fuerte a más fuerte, este es un magic art malo, es el que menos fuerza tiene, pero el más chulo, se le ve a simple vista súper chulo, vale Eso, narrador, está mamadísimo, es el que menos fuerza tiene, pero está cheta, o sea, es súper chulo Bueno, este es Monkey Garton, podemos estar por aquí Porque, bueno, ya se llama Aura Es que le tengo video a un Monkey, otro, que es un súper chulo, Axe, Maxe, Inkey, este es Darkin Rocket Que este peleó contra Bebethne, tengo un video por ahí Zubat, mi querido Zubat Que se le puede hacer de todo, mirad, ahí están las funciones Incluso un nuevo ataque Venga, un nuevo ataque para Zubat, hombre Que es mi Zubat ¿En qué más que ha poseído, hombre? Zubat 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 Noubat Zubat 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 Tengo titua porque lo cazó a mami y ama, así que, pero nada por eso, porque no hacen los mismos ruidos que en el Pokémon o casi ninguno, pues no sé, Pikachu se hace eso porque si no sería una pena que no haciese el sonido de Pikachu real, por lo menos un Pikachu o cecella de mierda, pero bueno, mirad, mirad, hombre, ¿qué sería Pikachu sin eso? pero ya Raichu no lo hace, son la chichis, Togeidi, Mooko, 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 el gigante Mooko, bueno, son todos, ¿vale? Torchit, Ratata, SM con Vale, bueno, voy a enseñar mejor así, en postos de menos fortes a fortes, Pikachu, Rapero, Trapero, Hippie, Pikachu, Rapero, Trapero, Hippie, vale, wow, como una chichorita super, eh, eh, ultra solo, ahí, chichorita ultra solo, este parece Pichu, mejor, no, que no, que no, que no, que no, otro, que mal, yo si tengo un Pokémon más difícil de jugar, tengo todos, que si, Pichu, Tio, que este tengo unas garras, que no, 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 que no. 193 Es el más Guapo de todos Este me acuerdo que aparecía mucho y ya no Vale ¿Le tengo la evolución? No, creo que no Este es como Rapidis Mirad, o sea, Ponyta Mirad Ya hablaba de la evolución Esa es como una así Todos mis Pokémon son este, si queréis O sea, no os he enseñado todos, pero podéis hacer O sea Oricurio, prefiero el rosa con alas Podéis hacer paradas, mirad Ya os he enseñado todos, o sea, podéis parar Y ver todos, ya desde aquí son los más fuertes Holteon era mi compañero, es que no Es el que hace con Hux, es que también Domingas Rapidis también es muy Con fuerza, es que no, o sea, ese Lo he conseguido con Hux El rojo, este también Este también, este también Mirad, mirad Se ha recordado dentro de 11 meses Ahí está, mi uno, ¿verdad? Que, bueno Cuidado El superlaxe Arcadio Es peor Guiar a los Mewtwo por suerte Que, bueno Que, bueno Que, bueno Que, bueno Que, bueno No, el compañero Al niño que Tenía uno que se llamaba Mew Mew Uno que se llamaba Mew Mew Creo que, creo que le llegué a grabar Sí, sí, le llegué a grabar Y hasta el de Edna El compañero Tiene poca vida Porque peleé con él Es un poco fraude Pero, bueno Dumbo Super X3D Scareless 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 Mira, se pone Farruko Mirad, chicos Cuando le vi una nutria pequeña Al gigantón Al gigantón hembra Bueno, ya nos despedimos de ti, eh Dragonite Este tiene envidia de hoy Dragonite Y ya sabía, este Y que parezca que no El Dragonite es el más fuerte El más fuerte Y el más fuerte Más que Mewtwo Bueno Bueno, esos son mis Pokémon 7 Adiós, chicos Aunque me hayan enseñado casi todos Pero ya podéis ir parando Y haciendo cosas, ¿vale? Adiós Mewtwo con suerte